Ya hablemos de la siguiente información, porque Perú tuvo su primera intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se está desarrollando en Nueva York. La presidenta del Perú anunció los compromisos que viene ejerciendo su gobierno a favor del desarrollo sostenible. Dina Boluarte llegó a Nueva York para participar de la 68ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En su primera intervención, la jefa de Estado habló sobre las políticas que buscan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. A pesar de que el sistema de atención en el sector salud es uno de los más quejados, Boluarte aseguró que gran parte de los peruanos están asegurados. Más del 99% de peruanos tiene un seguro médico, de los cuales 70% corresponde al seguro integral de salud, que prioriza a las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. Igualmente, desarrollamos acciones públicas con miras a erradicar la tuberculosis y luchar contra el cáncer a través del aumento de capacidades para la detección temprana. Para la implementación de nuestra red oncológica nacional, este año estamos invirtiendo cerca de 140 millones de dólares para la contratación de profesionales, compra de medicamentos, infraestructura, así como para la compra y mantenimiento de equipos biomédicos. El trabajo y la educación no se quedaron atrás. La interculturalidad será fortalecida con la entrega de materiales escritos en lengua originaria y se impulsará el aprendizaje del inglés. Asimismo, se dio a conocer la existencia de programas que promueven la empleabilidad para mujeres. En materia de empleo, vamos a continuar con iniciativas públicas como Win I War Me, que en español significa Crece Mujer, un programa que promueve mejores empleos y condiciones de trabajo en beneficio de más de 620 mil mujeres. En educación, hemos desarrollado el programa de escuelas del Bicentenario, que busca altos estándares de infraestructura educativa. Y en aras de una educación inclusiva, venimos mejorando el material educativo para la educación intercultural bilingüe en 16 lenguas originarias, entre las que destacan Shipibo Conibo, Awajún, Ashaninka, Quechua, Aymara, entre otros. El Perú también se comprometió a incrementar las áreas de conservación terrestre y acuática. La máxima mandataria también estuvo presente en el Consejo de Ministros, pero de manera virtual.